¡Falleras, falleros, familiares y amigos! ¡Muy buenos días a todos! ¡Buenos días y bienvenidos un año más al concurso de Plivas de la Arribación de Fallas Crucoberta! Marta y yo tenemos el privilegio este año de poder acompañaros y disfrutar con vosotros de las actuaciones de las fallas de nuestra agrupación. Sí, por eso, antes de todo, Isabel, pienso que debemos dar las gracias a la directiva de la agrupación por haber confiado en nosotras para presentar este concurso. Como viene siendo habitual, en las últimas ediciones de este concurso de Playbacks hay dos modalidades. Las fallas participantes actuarán tanto en modalidad infantil como en modalidad mayor. En esta ocasión serán siete las actuaciones infantiles y cuatro las de mayores. Les informamos que no será tiempo de descanso como consecuencia del tiempo limitado en la sala. Por razones de seguridad, el aforo es limitado, así que les rogamos y agradecemos su colaboración a la hora de acceder a la sala mediante su entrada. Además, queremos recordar a los participantes que deben salir del escenario por el mismo lugar por donde han entrado, acompañados de la delegada de Playbacks para ir a la otra sala. Y como sabemos que los nervios están a flor de piel, sin más dilación, que comience el espectáculo. Muchísima suerte a todos los participantes. Comenzamos con la actuación en modalidad infantil de revolución. ¡Aplausos! Gracias. ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!